Hola, yo me llamo Data Tengo 22 años, me convocaron a este programa para bardear hasta cubier a Pedro Originalmente les pedí un millón, me dijeron que no me iba nada mal y bueno, a eso hay que hacer cosas gratis en la vida, así que cerramos Soy de River, soy radical, tengo menos de 100 años y bueno, no soy jupa, soy Data Tengo un gato, que se llama Anna Kim, también es de River, también es radical y bueno, tampoco es jupa, es mi gato Cuento con tu voto Me gusta el chocolate Creo en Dios Todos ustedes me parecen una manga de hijos de puta La verdad que los chicos tienen un programa excelente Hablando en serio, más allá de que sean dos personas que me agradan menos Pedro No, realmente son dos personas que me agradan Habiendo trabajado en un programa de radio de verdad, considero que están mucho mejor preparados que programas que salen al aire por radios nacionales Así que me parece hermoso, tiene un esfuerzo de producción increíble Realmente admiro un montón su trabajo, tiene un montón lo que hacen y estoy realmente muy feliz de que me hayan invitado a sumar ¿Quién es el mejor integrante del staff? Estata Wolfsman Bueno, la verdad que mi favorita era jupa, pero se fue así que, si tengo que elegir con los que quedaron, me voy a quedar con Juli Claramente Aunque Harry dijo lo de sangrar los huecos Y eso me parece una parte muy representativa de mi vida Me parece que Kante fue una gran incorporación Pues es de la costa Y la gente de la costa es superior a toda la gente que nos rodea Especialmente la gente de Neuquén porque, bueno, son de la costa Sin tetas no hay paraíso ¿Cuál es el mejor personaje de la historia de Tata Wolfsman? El mejor personaje de la historia, de toda la historia, de toda la historia de la humanidad Si tengo que elegir, probablemente elegiría a Marie Curie Porque fue una mujer que se metió en un mundo de hombres Y logró llegar a ganar un premio Nobel Y acá en Argentina elegiría a Julieta Lanteri Porque fue una de las primeras estudiantes en Medicina Y además, fue una mujer que siempre abobó por los derechos de las mujeres Un poco más cercano en el tiempo Me gustaría elegir a Donald Trump Desito sin que yo tome matecito Paco va